...de sacar el agua, si vamos al lado... Pedro! ¿Tú quieres echar clavado? Pues vámonos! ¿Para qué los trajes? Yo vengo al paracaú, te pedieras ¿Para qué? Ahora también lo creo ¿Te gusta la camisa esta, güey? Cuando andas poniendo chivos? Ok, vamos a ver Gracias por ver el video.